¡Blim! Ahí saltamos y ¡no sea rata! ¿Cómo me vas a hacer eso, Ratatouille? ¡Rata! ¡Eso ofende, viejo! ¡Hola, amados y magas! Espero estén listos para acompañarme, pues, en una nueva y probablemente trollera, muy trollera aventura, porque hoy vamos a estar jugando un jueguito que se ha puesto bastante de moda en los últimos tiempos. Se llama Level Devil y es un juego troll, básicamente que nos quiere trollear en todo momento, pezuñuelos. Así que, pues, ¿qué tal si lo probamos? ¿Qué tal si nos divertimos? ¡Oigan! ¿Qué tal si la pasamos bien? Como podrán ver, mis maguitos y maguitas, me he mudado, ¿eh? Me he mudado, estoy todavía acostumbrándome a este nuevo espacio, que está muy bonito, ya se los mostraré cuando tenga organizado todo. Pero sí, estamos en nuevo lugar pepáurico, ¿eh? ¡Qué bonito! Estoy emocionado. Ok, vamos a comenzar el primer nivel, se llama Pits. Ajá, soy este pezuñín. Vamos a saltar. Y, ok, te trollea, ¿no? Ya lo conocemos, este tipo de trolleosa. ¡Ya lo conocemos! ¡Qué bonito victoria! Ahí está, nos quiere trollear otra vez. ¿Y ahora qué? Oh, ok, otro huequito. Oh, otro huequito. ¡Facilito, pues, hermanito! Creo que el trolleo... ¡Oh! Me encanta. Me encanta eso. El trolleo va, ¿no? Va acorde a la temática. Por ahora es trolleo de huecos, pero seguramente irá variando, ¿eh? Seguramente irá variando, oigan. A ver... ¡Oh! Ok, ahora el hueco... Uy, miren, acá a la izquierda parece que había algo. Parecía, ¿no? Ok. Seguramente... ¡Oh! 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 ¡Qué genial! ¡Ay! Ok, me olvidé. Me olvidé. Press any key. Ok. Ok. ¡Ok! ¡Victoria! ¡Palpe su ñín! Ajá. Y ahora... Tengo terror, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Cawana! ¡Pero Cawana! ¡Pero qué blim! ¡Cawana! ¡Me encanta este jueguito! Yo espero que ustedes también lo estén disfrutando. ¿Quieren que lo pasemos o no? Uy, es bastante. Bastantes niveles, ¿ah? Pero creo que podemos llegar. Siguiente nivel. Let's go. ¡Boom! No tiene musiquita, pero ahí, Davy, ponle una musiquita, Davy Ponle una buena musiquita que vaya acorde, ¿ah? El gran Davy yo sé que le va a poner un buen musicuelón, ¿ah? Un musicuelón de los buenos, oh, por Dios Eso está duro, pero no tanto Claro que sí, ok, primera Ya sabemos la mecánica de este set de niveles, las espinas Que se van a mover seguramente, ya sabía, ya Yo ya sabía, ya, hip Y esta, para la derecha seguro, ya sabía Ya te tengo dominado, nivelito Ya te tengo dominado Era obvio, me tenía que lanzar Para el otro lado, claro que sí ¡Ay, qué genial! Ok, tercer nivel completado Rápidamente Acá seguramente aparece Otro spinuki de la nada, ¿no? A ver Oh, 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 ok Bueno, no fue tan difícil, la verdad Y, a ver Acá seguro me tengo que meter, oh, ok Si me voy por la derecha exploto ¡Qué genial! Ok, lo que tengo que hacer es Activar las espinas y luego regresar volando ¿No? Sí, 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 ok Hermoso Ahora sí ¡Blim, blom, 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 blom ¡Oh, por Dios! ¡Qué bonito! ¡Gran nivel! ¡Me encantó! Ok, tercer level devil Let's go Let's go, let's go, let's go Ok, hay un agujero aquí Sale una pared aquí Y nos empuja Un classic Un classic A ver ¡Blim! A ver Ya ¿Otra vez? ¿No? Ok, ahora son paredes que salen de la nada y nos empujan Esa es la nueva temática Ahorita sale una Ok, a ver Hay que pensar Hay que pensar rápido aquí Hay que ser veloces Hay que pensar rápido Ahí pensé rápido Ahí pensé rápido otra vez ¡Qué lindo! Pensando rápido Me encanta Ok Mundo 4 Son 5 zonas por mundo Algo así ¡Ay, qué genial! ¿Cómo va evolucionando esto, eh? ¡Oh, oh! No te vayas Perfecto Y acá saltamos ¡Oh, ok! Nos quería empujar ya Ya nos quería hacer daño La pezuñada Ok, viene la pared ¡Oh! Se acelera acá ¡Ay, no! ¡Qué troll! Y miren No me iba a botar, ¿ah? No me iba a botar Si me quedo paradito acá Ahí está Es en la manera, pezuñuelos El mundo de las paredes Completado Ahora viene Coins Push Spikes Sí, viene Tiene Ahora es monedas La temática es Monedas, ¿eh? Ok, tenemos unas cuantas monedas aquí Ok Alomario Bros Supongo que Debo recolectarlas Todas O no No importa Creo que no importa A ver Ok Las monedas nos guían ¡Oh! Ok Había un agujero en la última ¿No? Ya veo Ya comprendo Ok, facilito No pasa nada No está tan troll tampoco Me encanta Una dificultad Trollera Pero que no te llega a frustrar ¿No? Uy, esto está bien feíto Ah A ver Ah, si saltas Se cae el piso Ok Ya veo Ya comprendo, ¿eh? ¿Y acá qué? Ok, parece que hay agujeritos en medio, ¿no? En medio de los sólidos Pero que trollchete Pero que trollchete Pero ya sabemos cómo es Ya, prim Ok Un ratito Ahorita, ahorita, ahorita lo hacemos Y listo ¡Qué bonito! ¡Victory! Nos fuimos, ¿ah? Siguiente apestoso Ok Oh, exploté Ya Ok, las monedas se hacen estallar ahora Curioso Oso, oso, curioso Y también, pues, pezuños ¡Ay, qué genial! Y se comienzan a mover para ¡Oh! Una pared de De monedas Que más que monedas Parecen balas, ¿no? Balas destructivas Controles Se llama este de acá Controls Oh, están invertidos los controles Ya veo yo Ok Controles invertidos, pezuñuelos ¿Ah? Oh, me fui al demon Ok Aparecí al otro lado Te confunde Te confunde de todas las maneras, ¿ah? De todas las maneras posibles Te confunde este jueguito ¿A dónde te vas? ¿Para allá? ¿No? ¿Te vas para allá? ¿No? Ok, bueno Sencillito Facilito A ver Ok, a ver Oh Ahora cuando yo aprieto salto Salta las espinas En lugar de saltar yo Caguara ¡Caguara! Ok Y ahora no Oh, 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 oh Ok Saltamos bastante alto Así que Oh, ok Exploté contra el techo, ¿ah? Hay que tener Muchísimo Cuidado Muchísimo Cuidado Victoria Qué bonito Ya está, eso es todo Una más Ok, controles invertidos Acá se va a mover Oh Oh, te invierten los controles Cada vez que saltas Cada vez que pasas A la siguiente plataforma Acá no me los invirtieron ¡Perfecto! ¡Victoria! Qué bonito Ahora se viene Platforms Plataformas Se llama este de acá A ver Supongo que se mueve Ya Ok Y se cae Un classic No Un clásico, ¿ah? Un inspector clásico ¿Verdad? Oh, oh Debí Debí suponer que algo Así iba a pasarlo Debí suponerlo Pues, pesuñines Yo debí, ¿ah? Me quedo al medio Ahora Bien feliz Acá Ya está ¡Victoria! ¡Qué bonito! En nuestra Platform Y ahora Oh Me quedaré paradito Supongo ¿No? Oh Ok Genial Listo Ya está ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria to the heart! A ver acá Ok Saltito acá Saltimbaki aquí Saltimbaki por acá Saltimbaki cookie Ok, ok Bastante sencillo Ni siquiera es troll Eso Realmente es un nivel Nada más Oh Los cubos que aparecen Y desaparecen de megaman ¿Eh? Los cubos que aparecen Oh 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 Nostro el tío Por apurarme ¿Ah? Ahí Ahí jugó con el timing El jueguito ¿No? Ahí jugó Jugó con el timing Berto ¿Ah? Ya Ok Acá sí voy a esperar Nomás Pim, pim, pim Oh ¡Qué troll! Ja, ja ¡Pero qué troll chiste! ¡Pero qué troll chiste! Ok Uno Otro Otro Perfecto Dan, 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 dan Ey Otra vez caí Porque soy pésimo Oigan Soy Verdaderamente un don pezuñas ¿Ah? Verdaderamente un don pezuñas Es lo que soy Blim, blom Blim, blom Y ahora sí Pues Muchachón Ahora sí Que se viene Ok Es el último ¿Ah? El último nivel De este mundo Ok Comienza a caer Oh Ok La La penúltima Es la que cuenta ¿No? La penúltima Es la que cuenta Ok Ahí vamos Listo Ya está Victory Qué bonito Y hemos completado El nivel Viene ahora Springs Revortes Resortes A ver Ok Bonito Seguramente van a aparecer Cosas en el techo también En cualquier ratito Acá, acá Les aseguro que aparecen En el techo Ya saben Pero es que era obvio Pero es que igual Había que verlo Pero es que igual Había que verlo Y acá lo esquivamos Y Victoria Ok Seguimos avanzando Y ahora No veo springs Por aquí Oh Qué buena Qué buena Troleada Esa Qué buena Trolead Te enseña algo Para luego Cambiártelo Completamente Y de forma Casi que Instantánea ¿Verdad? Acá se saltamos Y acá Ok Ok Qué buenote Qué buenote Ah Ay Pensé que no llegaba Pensé que no llegaba La verdad Ok Acá A ver Ok Este viene rebotando Tranquilí Ok Nos quiso confundir Ahí Nos quiso meter terror Ahí Pero no lo logró A ver Ya estamos Y acá qué Ok 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 Bueno Todo normal Hasta esa parte ¿No? Hasta esta parte Ay Es un poco Más a la derecha Me había olvidado Dónde Dónde aparecía El compi Ah Me había olvidado Ya A ver Un ratito Ahí estamos Y Victoria Qué bonito Oigan A ver Ya está Listo para mí Ok Ya estamos Facilito Victoriosos Salimos Otro mundo más Completado Y ahora Ataca Warps Teleporters Ah Qué genial Ok Y este Ok Kawana Kawana Ya está Victoria Ajá Esto va a estar bravo Probablemente Te hay que meterme Este de acá Ya sabía Ya sabía Ya Ya te tengo Estudiado Level débil Te tengo estudiado Hermano Acá es este Segurado No Qué bueno Buenísimo El troleo Traté de esquivar El troleo Pero aún así Caí Aún así Caí A este se va a mover Había que saber A dónde Ahora que ya sé Que se mueve a la derecha Ya sabemos Cómo sobrevivir Nos movemos a la derecha Y Blim Victoria Qué bonitos Nivelitos Me encantan Oh Oh Ok Supongo que hay que ser veloces acá Antes de que nos aniquile El El compi Compi Oh Había que quedarnos parados al medio Qué pezuñada Qué tal pezuñada ¿Cuál es? Es el tercero El cuarto warp El quinto warp Creo que por acá viene Sexto warp Oh Acá era Ok Sexto warp No caiga nada Perfecto Victory to the heart Y nos vamos ahora Al último nivel Ok El primer teleporter Claramente no es ¿No? Segundo Ok Ok Y ahora este Ok Oh La cosa es No caer en ese Warp Troll ¿No? Ese Warp Troll Es el El problema Ajá Oh Se desapareció Lo bugué Lo bugué Al Warp Troll Le hice la jugarreta Muy bien Pasamos el mundo Ahora toca Scale Una balanza Supongo que es A ver Oh Qué genial Ay Qué buenísimo Me morí Ah no Sobreviví con las rejustinianas Había que ser veloces Blim Oh Y ahora soy un enanín Ok Don enano Se hizo gigantón Y explotó En mil pedazos Nos troleó Ah Nos troleó Ay No te caigas de esa manera Pues Enaníte Ya acá voy a tratar De no aplastar eso No Igual tengo que aplastarlo Tengo que regresar A la izquierda Pero Más rápido Que volando Más rápido Que volando Ahora Ya está Perfecto Victory Victory Pues palenanito Victoria palenano Ah A ver Se hizo flaquito Y se fue al dimen No Básicamente eso es lo que ocurrió Paso uno Te haces flaquito Paso dos Te vas bien al dimen Ah Ay Qué buena Ok Blim Blom 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 Ok Y nos hicimos normalotes Qué genial Ah Qué genial Muy creativas Los retos Los desafíos Oh no Ok Soy un Qué soy Soy un panqueque Un panqueque alargado Ah Y ahí esto Me hago chiquitín Me hice grandote Y solo me queda morir Creo que tengo que entrar Por este huequito rápido Ah Ok Ok Ajá Listo Victoria No entendí muy bien Pero lo logramos Ah Lo importante es que lo logramos Puertas Se llama esto Doors Hablando de doors Ya se viene la actualización De doors Eh 30 de agosto Si no me equivoco Arf La vamos a estar jugando Pesuñines Ah Eso sí les informo Ah Eso sí les confirmo Doors Piso 2 Se viene por aquí Ah Oigan Está bien trollero Esto no Está re troll Este amiguito Ah Oh Se compirompi Ya Ok Perfecto Blim Blom Y acá viene El otro Ya está Victory To the heart A ver Ya Miren Que genial Las puertas sirven Como plataforma Ahora Ok Hay que regresar Se van hundiendo Un classic Y Victoria Que bonito Ok Tenemos una puerta Ahí debajo Eh Una puertuki Kuki Aquí debajo Ah Una puertonkironki Uy se está yendo La puertukikuki Si no la alcanzamos Muerte pal pibe Ah Muerte pal compi Si no la alcanzamos Uy corre compita Ya está Con las re justinianas Eh Ok Ok Rebotamos en la puerta Se volvió un trampolín La puerta Ya está Que bonito Pues soy Soy la puerta Ahora Y la puerta Debe ir Al prota No La puerta debe ir Al player Que genial Ah Que buena Ok Lo pasamos Ahora toca Sos Eh Cosas que te cortan No Las del super meat boy Ah Ok Uf Reaccioné rápido Ahí Ah Si no mi fin estaba Creo yo garantizado Pesuñuelos Ah Va a crecer otra vez Ok Oh No Desapareció Uh la la Ok Hemos Ay No seas rata Siempre con un Pequeño troleo Al final No Voy por abajo Supongo Va a bajar Va a bajar Va a bajar Va a bajar Ya sabía Ya sabía Me toca quedar acá arriba Mejor Ok Se hace chiquitito Si voy por arriba Oh A ver Y si corro con todas mis fuerzas Ok Si Así se hace Creo que hay dos caminos No puedes ir por abajo También Esto es Esto es muy super meat boy Ah Esto es muy No Esto es re super meat boy Que genial Ah Corre 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 Uy va a salir por arriba Va a salir por arriba Si no me apuro Ok Sobreviví Ay No sea rato Ya tengo que ser veloz Y al final Si tengo que esperarme Un poquito Para no No morir aniquilado ¿No? Para no morir Morir aniquilado Con el que sale del suelo Este Ya Ok Ahí estamos Victory Victoria Y ahora ¿Cómo le haríamos? Será por acá Supongo Supongo que tengo que entrar Por aquí abajito ¿No? Pero no lo logro Esquivaré esto Que se vaya Ah Me puedo parar Sobre esa cosa Es una plataforma Pesuñuelos Es una Una doña Plataforma Ok Ya Ya A ver Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Nos vamos a parar aquí Vamos a esperar Aquí Pero que troll 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 Pero en la de abajo Si ya Pero que troll 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 Lo logramos Que bonito Victoria Ok Nos vamos ahora a Flappy Uy ¿Eso es a los Flappy Bird? Ay si O sea No es precisamente a los Flappy Bird Pero Podemos volar ¿No? Y no por retroceder No por regresar Es una sola Una sola chance Tienes aquí Me esquivé la puerta Como todo un apestoso Como todo un don Apestoso Ajá Ahí está Perfecto Segundo Niveluki Cuqui Supongo que hay que apretar esto Supongo que nos va a cambiar De rumbo Si apretamos esto Ajá Efectivamente Ok Hay que apretar el de arribita Bueno Ya sabemos como es Al menos ¿No? Ya sabemos que voy a Voy a tener que Apuntar hacia el cubito De arriba Hacia el cubito Y Toribio De arriba Pezuñuelos ¿No? Ok Vamos para arribita Ok Regresamos Claro que sí Regresamos Claro que sí Ojito Demon Ojito Diabolo A ver Supongo que hay que entrar Por la misma puerta Por la que vinimos ¿No? Algo va a pasar Ok Se hunde el techo Un classic Uy Cada vez Oh Cada vez What? Era como Había una gravedad muy fuerte Que me Me empujaba Hacia las espinas Ok Me voy a quedar arriba Voy a tratar de Pero si me quedo Ah Si me quedo muy arriba También estoy arruinado ¿Ah? Hay que tenerlo en cuenta Pezuñuelos Ni muy arriba Ni muy abajo ¿Ah? No Ya está Difícil ¿Ah? Complejo El desgraciado Complejo Este es un Flappy Bird ¿Ah? Este es un Flappy Bird It is Ajá Ah Un botón Ok Regresamos Y ahora hay espinas Un clásico Ajá Ya estamos Facilito nomás Facilito nomás A ver acá Ajá Ok Hay que apretar Botoncito Por botoncito Nos va a trolear Esto feo ¿Ah? Feo Nos va a trolear Solo aparece al medio Ya sabía Ya Ya te conozco A ti amiguito ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a bajar? ¿Vas a subir? ¿Vas a salir de abajo? Ok Ninguna de esas opciones Tenemos este último Ah Ok Es en el techo Y creo que Lo hemos logrado Sin tantísimo Problema Perfecto Victoria Toca ahora Gravity Gravedad Nos va a cambiar Oh 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 Que genial Ok Damos un salto Y nos pegamos Al techo Ah Uff Ok Muchísimo cuidadito Con eso Acá el toque Nomás Ajá Ok Oh Ya nos quería empujar La parecita Combinando mecánicas ¿No? A ver Ajá Ok Ahorita se Si no soy rápido Me muero creo Ah Oh Ok No sé cómo lo logré ahí Porque me Claramente me estaba cayendo Al vacío Ah Pero qué bueno que el jueguito Te da chances ¿No? Ay Me cambió todo Me cambió el esquema Me hizo que me vaya De izquierda a derecha Ya pero acá esperamos Nomás Ajá Perfecto Y blim Qué bonito Pero qué bonito Ok Gravity Gravity Falls Ah Conmigo Oh Bueno aparecía Aparecía una Plataformita ahí Ah Aparecía una plataforma Aquí Conmigo muevo espinas Ah Ojito con eso Uff Ya Activamos esto Ok Venimos acá Y Victoria Vamos con la Gravedad Ok Blim Blom ¿Cuándo me trolleas hermanito? ¿Cuándo me...? Ahí está el trolleo Ahí está el trolleo Ahorita aparece una sierra Ya sabía Y Blim Vámonos Victory to the heart Ok Pasamos eso Ahora viene Movement Movimiento A ver Supongo que siempre hay Hay que estar en movimiento En este nivel ¿No? En este nivel Ah No me dejo de mover No tengo que avanzar Automáticamente avanza El personaje Ojito con eso Adiós Pesuñín Adiós Adiós Pesuñín Adiós Acá no avanza automático Ah Uy Qué troll Pero qué troll Pero qué troll Chito Ok Blim Blom Y acá Ok Creo que hay que saltar Ajá Ahí está Qué trollzote Ay ay Supongo que Y ahora se comenzó a mover solito Ah Sí sí frena Pero demora un poco ¿No? Ok Ujo Uy 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 Ay 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 Hasta victory 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 Y ahora que Apletamos Apletamos estos botones Ok Nos frenamos Teníamos que regresar Aparentemente Aparentemente había que volver Corre Pesuñín Corre Don Pesuña Corre Ok Corre Don Pesuña Corre Ok Corre Don Pesuña Corre Ok Corre Don Ok Estallamos En mil pedazos Ahora sí ya sabemos cómo es ¿No? Me voy a mover súper rápido Salieron unas espinas ahí Así que Ni bien apriete el botón Tengo que saltar creo Ah Uh Ya está Oh Y tenía que moverme súper rápido a la izquierda Para que no nos agarre esa Esa cierruqui cookie ¿Verdad? Esa cierrita eléctrica Vamos Corre hermano Corre Acá ya sabes cómo es la nuez ¿No? Le metemos un saltimbanky Ah Un saltimbanky bien bonito Blim Ajá Volvemos Uh Y ahora Tengo miedo Ah Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Corre 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 Ya está Uh Victory 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 Uh la la Ajá Ok Ok Hay un botón acá Hay uno acá Hay uno acá Y nos trolleó Ya sabía que nos iba a trollear Algo me decía Que se venía el trolle Era obvio Es un troll game Después de todo ¿No? Es un troll game A ver Primero Segundo Tercero Nos quedamos acá Cuarto Y victoria Ya está Facilito nomás Facilito nomás Cuestión de aprendérselo Ok Parece que no puedo saltar Al menos No hacia la puerta Ajá Ok Ya Va haciéndose la luz En el nivel Está difícil Pero no imposible Va haciéndose la luz Ok Viene el compi Ajá Me paro acá supongo Ya Vengo acá Ok Soy como de plomo Ok Esperamos acá Vendrá uno de izquierda a derecha Ahora ahí está Ese compi Ah Ese compi nos lleva a la salvation Yo lo sé Yo le tengo fe a este compi Listo Grande compita Grande compita Grande grande compita Ya estamos por pasarlo Un wraparound Se llama esto de acá Alrededor O algo así Vuelta alrede Oh Cajal Pero Cajal Pero que troll También Pero que troll Y que genial Ok Vamos a esperar A que se mueva Este apestoso Y volvemos Ajá A mi no me la vas a hacer Hermanito No dos veces No dos veces Hermano Ya está Primera victoria Completado A ver Hay espinas ahí Ok Entiendo Comprendo Es un tema 100% Plataformero esto No veo mucho troleo aquí O un poquito Si no Unas gotitas de troleo Si No lo vamos a negar El movimiento de las espinas No me lo esperaba Acá se mueven Ok Y victoria Perfectísimo Maravillochísimo Ok Ok Ahorita salen espinas En cualquier momento No Ya me tengo que parar En ese tercer Plataformón Acá Y vienen espinas ahí Ok Ya entonces Nos paramos en el tercer compi Esperamos Saltamos por acá Mmm ¿Qué? ¿Qué hago? Estoy confundido Pesoñuelos Estoy muy confused Ah ya Es simplemente Y rápido No sé No comprendí Ok Tenemos ahí un botoncito Se abre el camino Otro botoncito Viene una espina Un clásico Hay que ser veloces Otro botonzuki Vienen las espinas Un clásico Y Oh Llegué Pensé que no llegaba Pensé por un momento Que no iba a alcanzar Pero sí alcancé Ok Ya vamos por acá Supongo entonces Claro Hay que dar la vuelta Qué buena Proca buena ¿Será por acá? Tal vez sí Tal vez no No lo sé Voy a intentar ir Por el otro lado Por acá Tac 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 Ok Tac 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 Ok Nos trolleó Ya Corremos 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 Uy Qué troll Y es más memoria Este nivel Y es más memoria Hay que memorizarse bien El patrón Ya me lo olvidé Por cierto Ya me lo olvidé El patrón Acá era esto Regresar por aquí Aquí era Venir acá Ya Y acá era este Y esperar acá ¿No? Esperar acá Correr Ok Hay que ser súper veloces Ahí Pero creo que sí se puede Creo que sí se puede Creo que Creo que sí La logramos Yo creo que Chi Yo creo que Chi Ok Me olvidé Me olvidé Mi desesperación Pepáurica Hizo Hizo De la suya Realmente Ahí De la suya Se hizo Vamos a correr Correr con nuestras Piernitas Ahí Con nuestra Piernuki Perfecto Acá ya sabemos Cómo es la nuez Ajá Y acá ya sabemos También cómo es la nuez Apenas se para este Nos pegamos acá Y corremos Y acá tengo miedo De lo que pueda suceder Ok Ya está Victory To the Horde Y nos viene Tenga el último nivel Pesuñuelos El diábolo ¿Será el final boss? Ah no No hay final boss Simplemente son más niveles Infernales Ya Ok ¿Lo logré? Oh por Dios Qué genial ¡Ay! Qué locazo esto Ah Taca 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 Ya está Victoria Ay no seas rat Hermano No seas ratón Mickey Qué gracioso Este payasónico Ahora sí se puso Retrol Ahora sí se puso Retrol Es todo un proceso Que hay que seguir Para pasar este nivel Hay que correr acá Nos va a teleportear Volvemos Corremos Y luego al final Tengo que saltar ¿Ah? Para que no nos agarre Este compirompi ¿No? ¿Cómo era acá? Me olvidé Me olvidé Lo que venía Pero ya 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 la tengo Ok Ahora sí Ahora sí Atención Atención Ya está Perfecto Listo Primer nivel Del mundo final Completado Y ahora Ok Esto va a estar Retrol Wow Oh por Dios Ok Dios mío Meudeus Tengo miedo Ok No sé cómo sigo en pie La verdad Me caí Dejé de estar en pie Pesuñuelos Dejé Dejé de estar en pie Está duro Está durango kit Es medio suerte Porque Memorizarte todo el patrón Al menos para mí No es algo No es algo que pueda hacer Porque no tengo No tengo esa memoria Pesuñuelos Ahí No tengo esa memoria Pero Algo tengo que hacer Para lograrlo Algo hay que hacer Para lograrlo Ok 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 Ya Perfecto Plim Ahí saltamos Y no sea rata ¿Cómo me vas a hacer eso Ratatouille? ¿Cómo me vas a hacer eso Hermanito? No saltó del pesuñueling No saltó del pesuñueling Se pone duro Se pone durango kit Pero con fe que se logra Con fe que se logra Acá se cae Acá se cae el piso Esperamos Y acá Ay me olvidé de eso O ni siquiera me acordaba Que eso pasaba La verdad ¿Es nuevo acaso? ¿Es una nueva mecánica? Ok Acá tranquilidad Esperate Ayayayayay El pesuñuelo Parararapapapaparararapaparate Tengo miedo Ok Ya, ya, acá se Levante el piso, ya está, perfecto ¡Woohoo! ¡Ya estamos! Ok, wow, monedas Ok, la tercera moneda es troll Ok, espinas en el techo Y hay un hueco ahí, ya Vamos memorizando el camino ¿No? El hueco, ok Ok, qué buena Buen nivel, buen nivel ¡Ya está! ¡Oh, por Dios! Los botones ahora Botones con espinas Espinas con botones Botones con espina, espina con botones Botones con espina, espina con botones Botones con espina Espina con botones Botones con espina Espina con botones Botones con espina Espina con botones Ahí, blim, blom Perfecto, blum, blam ¡Ya estamos! ¡Qué bonito! Eso estuvo fácil, me gustó Me gustó esa mecánica, ¿y ahora qué? Activo todo nomás, me está haciendo cada vez más lento, ¿ah? ¡No! ¡Se puso a la izquierda la pua! ¡Por Dios! Ok, ¿qué tengo que hacer? Esquivarlo, supongo Pero no puedo ¿Puedo venir por acá? Ok, exploto Supongo que es simplemente Regresar a la izquierda luego, ¿no? Acá comenzar a correr Hecho un enfermo Hecho un loco, hecho un demente, ¿no? ¿Llegaré? ¡Llegué! ¡Llegué, pezuñuelos! ¡Ulala! ¡Cero de cinco! ¿Qué? ¿Hay llaves? ¿What? ¡Level Devil! Oigan, ¿pero qué onda? Yo no sabía que habían llaves, pezuñuelos By Adam Curry Oigan, estuvo muy bueno, ¿ah? Me gustó bastante Esto de las llaves no lo sé Si alguien sabe cómo se consiguen, pues Cuéntenmelo Ahí en los comments, ¿ah? Cuéntenmelo Ahí en los comments Nada Yo me voy despidiendo Mis maguitos y maguitas Espero han disfrutado mucho este video Se les quiere demasiado Nos vemos prontito Chaucito ¡Llegué! ¡Gracias!